¿Cómo andás, Mati Jurisic? Muy bien, Nacho. Me veía las imágenes y me imaginaba el todo de Nidio Solari con esas burbujas. Digo, ¿cuán grande podría llegar a ser el espacio que se necesita, no? ¿Te imaginas rebotando en alguna burbuja de esas? Impresionante. Che, ¿qué digo que armaste con el capuchino de Capitán del Espacio? ¿Por qué? ¿Hay gente que no lo quiere? No, hay gente que quería comprar alfajores, no lo encontraba por ningún lado, me mandaban mensajes a mí que querían hacerlo al capuchino, pero no encontraron el alfajor en Rosario. Yo no sé dónde se vende, vos tenés idea, acá me dice Gola, ¿qué sabe? ¿Dónde se consigue el Capitán del Espacio? Tengo mis puntos de venta, pero creo que tendría que comprar acciones en Capitán del Espacio en la empresa, porque siempre que haga una publicidad o algo con el estilo... Se vende más. Se vende más, y a ver, en la publicidad la hago de onda porque me gustas tú, ¿no? Claro, sí. No, no, de hecho son los anti-marketing, los reyes del anti-marketing, nunca hicieron, es el mismo packaging de 1970, ni siquiera cambiaron el diseño. Es verdad, y eso se fue... Es un acto grosso. Se fue transformando también en una marca registrada de ellos, ¿no? En no modificar nada y continuar de la misma manera. Sí, claro, se lloraron nada más con el papel, fue una cuestión de gramatología, pero después el resto lo mantienen exactamente igual. Sí, Mati, contame, a ver qué tenemos para hoy. Bien, hoy te voy a preparar un pisco sours, por eso tengo acá ya mi copita enfriándose. Es un trago que es clásico, que existe acá en Sudamérica, que se lo disputan peruanos y chilenos, pero hoy vamos a hermanar la comunidad sudamericana, así que vamos a usar un pisco chileno y lo voy a terminar, en vez de usar un bitter, que se utiliza siempre un bitter. Como no tengo un bitter peruano, voy a usar uno que elabora un colega mío acá en Argentina, que es a base de chicha morada, que es un producto típico de Perú. Bueno, te cuento la receta. La receta lleva dos partes de pisco. Esto es, como para que se entienda de qué se trata cuando hablamos de pisco, básicamente es un destilado de el vino. Bueno, generalmente, y digo generalmente porque cada productor cambia su fórmula, los chilenos destilan y pasan por madera, mientras que los peruanos no lo hacen así, lo pasan directamente a la botella. O sea, son dos maneras distintas de hacer el mismo producto y, en realidad, tal vez no serían exactamente el mismo producto porque se destilan de una forma diferente. Pero bueno, no voy a meterme en partes detallistas de procesos de elaboración, sí más bien en el proceso de elaboración del cóctel. Puse dos partes o dos onzas de un pisco chileno, que es pisco mitral, en, le tengo que agregar, jarabe de goma, le dicen en Perú, pero bueno, acá yo uso almíbar, porque esto no tiene goma sántica, básicamente es un almíbar que hago de azúcar y agua, básicamente. Tiene que llevar clara de un huevo, yo acá lo tengo listo, primero porque no quería arriesgarme a que se me rompiera delante de todos y después porque no quiero que anden diciendo que rompo los huevos, por eso directamente ya está lista. Y como yo estoy agregando una clara que está cruda, para poder cocinarla, la cocinamos con este producto que es limón. El ácido del limón va a funcionar acá como cocción de esa clara. Así como funciona, por ejemplo, en el pescado, el ceviche o en el carpaccio, en la carne, el ácido del jugo del cítrico funciona como una medida de cocción de huevo. De esa manera no corremos riesgos de que se produja, digamos, tengamos un problema, digamos, de contaminación o, por ejemplo, de salmonella, ¿sí? Claro, claro, claro. Mirá qué dato interesante ese, no lo tenía. Es un gatito muy lindo. Hoy vine con mi hielerita de tergopor, no traje la de cristal. ¿Cuánto hielo? Que vos siempre decís, no hay que ahorrar hielo, tiene que haber mucho hielo. Bueno, el hielo es la clave en nuestro cóctel. Si no tenemos esa cantidad de hielo, se va a aguar claramente. Si se fijan, yo acá tengo la copa, enfriándola, como no tengo acceso a una heladera, en este lugar donde estoy en la casa, lo pongo con hielo para que se enfríe. Ya tengo todos los ingredientes. Dos partes de pisco, una parte de una clara de huevo, una parte de limón, que sería medio limón exprimido, y una parte de azúcar líquida, son cuatro ingredientes, y ya lo tengo listo para batir. Ahí está. La técnica del batido, siempre de costado, ahí. Exactamente. Hay una teoría que usamos los bartenders, que para emisionar mejor la clara de huevo, lo que hacemos es algo que se conoce en nuestra jerga como dry shape, o batida en seco. Que es quitarle todo el hielo, y yo lo que hice en este caso es, básicamente, sacarle el agua que pueda tener. Ya lo enfrié, ya lo ahué como correspondía, y ahora lo tengo solo. Y no es que no te suene al parlante, es que no hay hielos adentro de la coctelera, para levantar una mejor espuma. Ya lo tengo listo, voy a vaciar la copa, y espero que no se me pegue la tapa. No, muy bien. ¿Suele pasar? Salió perfecto. Y ahora sí, voy a aprovechar, y les voy a mostrar muy clarito cómo cae. No, está buenísimo eso. El pico de agua. Impresionante. Mirá, vos sabés que parece tridimensional, me dan ganas de... Acá, de este lado, no, del otro, allá, ahí. No, dale, otro, para abajo. Dámelo, mirá Mati, pásamelo. Ahí va, ahí va. Perfecto. Sí, qué lindo que está. Y te quedas con una copa, vos de aquel lado. Sí, no, vamos a hacer esa, me voy a traer una copa. Un día va a aparecer mágicamente un trago de Julisicic acá, en el piso. Vamos a romper la barrera, el tiempo, el sonido, se lo merecen realmente, esas exquisiteces. Esas gotitas que vemos ahí, ¿qué son? Esto es un bitter. ¿Qué es un biter? A grosso modo, los biters son los condimentos de la costelería, la sal, la pimienta, las especias de la cocina, para nosotros son los biters, que son extractos generalmente de diferentes botánicos, de diferentes hierbas, y este particularmente es de chicha morada, que es este maíz morado, que suele utilizarse mucho en la cultura peruana para la alimentación y justamente también para hacer bebidas, porque está la chicha morada, que puede ser con o sin alcohol. Entonces, de esa manera, yo decoro el trago, no se llega a notar por la forma que está puesta mi cámara, pero arriba yo le hice una especie de cruz, o mejor dicho, parece el loguito viejo de Canal 5, cinco gotitas arriba con los puntos, y de esa manera, una vez que yo arrimo la nariz a mi trago, lo que siento en aroma es básicamente el biter que agregué acá en este recipiente que tengo chiquitito. Un detalle, este trago, vos vas a decir, tiene clara de huevo, no me animo. Primero, animate que no hay problema siempre y cuando utilices jugo de limón recién exprimido. Perfecto. Esa parte ácida es muy importante. Y la segunda es que no tiene sabor a huevo, porque lo que tiene sabor a huevo es la yema, no la clara. Claro. Si tiene sabor a huevo es porque se te mezclaron las dos. Hay que separar. Y por último, yo vegano, imagino que elaboraste algunas recetas a base de gargantos o algún tipo de porotos de esas características, en vez de tirar el agua que utilizaste para remojarlos y suelta como una especie de espuma arriba, eso se llama aquafaba y es un sustituto de la clara de huevo que se puede utilizar en este cóctel y lo haríamos apto para vegano. Ah, impresionante. Yo acá hice clara, y nosotros podríamos hacer el otro. Excelente, Mati, esa última recomendación. ¿Cuánto te dura esa agua en la heladera, más o menos? Yo creo que no tiene más de 4 o 5 días. En realidad no es el agua, sino la espuma que se genera arriba. La espuma esa. Clarito. Claro. Perfecto. Exactamente. Mati, un lujo. Un lujo tus columnas, cómo salen, cómo se ven, lo bien que lo explicas. Vamos a subir todo después a las redes, ¿eh? Por supuesto, ahí las veremos. Muchas gracias, Mati. Ahí pasaba Mati Juricic, nuestro cantinero, el mejor barterner que tiene la ciudad. Su002, el mejor barterner, la espuma que tiene todos los beans, los más